Como quisiera volver a ser ese niño de antes Para poder aprender lo que no entendí de grande Para corregir errores, para reencontrar el rumbo Para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela Cargando en tu mochila al futuro que te espera Vamos de la mano niño a abrazar nuestro destino De números y palabras también se hacen los caminos De números y palabras también se hacen los caminos Vamos niños a la escuela que ya empieza un nuevo día Tienes el derecho de crecer y de estudiar Vamos niños adelante caminando hacia la vida Tienes el derecho de aprender y de soñar Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio A los hijos de mi tierra para todos ellos canto Pa' que se acerquen a la escuela Los estamos esperando Con el corazón contento Y de guarda polvos blancos Vamos niños a la escuela que ya empieza un nuevo día Tienes el derecho de crecer y de estudiar